La vez con la sangre bien pero bien norteña mi compa Un estilo único y diferente Con lo mejor de la música de saxofón Aquí está la nueva onda norteña La nueva onda norteña La nueva onda norteña La nueva onda norteña Ellos son la nueva onda norteña La nueva onda norteña Y que se oiga el grito de las mujeres solteras compadre ¡Eso! Esta es para todas chiquititas de esta noche Para toda la gente bonita Para todos los enamorados Vamos a ver esta noche Espero que se diviertan El joven de la otra norteña La suena de copas Y tú dirás Cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño de luna Mediado y al lado de tu boca Y tú dirás Tengo mucho amor para gastar Con ti no lo quiero derrochar Sáquenme en pantarrota Y véndeme Y véndeme Y a sus ojos de color café Y hoy te ofrezco la nueva vida Y me voy a perder tantos tiempos Y véndeme Todo tu cariño de una vez Porque como debes de saber No te lo podrás No te lo podrás Cuánto me presta tu amor No te lo podrás No te lo podrás No te lo podrás